El Movimiento 300 con Lionel realizó una actividad familiar y reiteró su respaldo a las aspiraciones presidenciales del exmandatario Lionel Fernández. El acto se realizó la tarde del pasado domingo en el Parque de Boe, localizado en la intersección de Foreign Road y la Avenida University en el condado de Elbron. El liderazgo Lionel Fernández ha arropado, no solamente a la República Dominicana, sino que se ha sentido fuertemente aquí en Nueva York. Los 300, como tú te puedes ver, si quieres hacer un zoom, mira cómo ha tomado el parque de fuera. Los 300, bajo clima, bajo lluvia, están aquí las personas respaldando al líder, al líder de la República Dominicana, que es Lionel Fernández. Porque no habíamos visto en lo que tenemos el partido un movimiento que agumerara a tanta persona nueva, que no han estado ligadas al PLD como lo estamos viendo aquí. Geraldo Rosario, coordinador general del grupo, explicó que el propósito del encuentro es unir voluntades entre los dominicanos que no están identificados con ningún partido político de la República Dominicana, a quienes invitaron a que se integren al grupo que respalda el proyecto presidencial Lionel Fernández. Desde el condado de Elbron, Rafael Díaz les informa.